Así es que todo el mundo va a participar a poner su granito de arena y que no tengan frío la gente más necesitada aquí del valle. Fundación Red, somos un grupo de amigas que queríamos ayudar a homeless y a personas de bajos recursos con cualquier necesidad que tuvieran. Tratando de que tengan lo necesario para vivir, que son colchas, que son zapatos, ropa, útiles escolares, comida, que tengan con qué sobrevivir el día de perdido, como a los indigentes y así. Y así empezamos y le dimos y gracias a Dios hemos hecho ya muchas cosas. Muchas gracias. Es una emoción porque nosotros aprendemos de todo esto y sí, nos da alegría. Es un regalo para nosotros también ver a los niños contentos y las familias contentas. Gracias. 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 ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Les desea Red Nose. Si, no. TENca los nobres. Nuestro. El pero aben pleo que tengo al dancers. Estaba desde afluenta.